Dio una pequeña cuestión, Paula, creo que lo vimos todos de protocolo, una pequeña demora que hizo que la persona que lo saludara, terminara siendo un operario de pista. Nosotros, digamos, hemos inundado las redes sociales con lo que en Buenos Aires, en Argentina, se llama meme. ¿Se habla de esto en Francia? ¿Se dijo algo? Sí, sí, sí. Se habló muchísimo en Francia de eso, pero no de la misma manera. Es que en Francia se vio algo como muy gracioso, porque en Francia hay un movimiento que se llama los chalecos amarillos y entonces todas esas últimas semanas hubo un movimiento de protesta contra el gobierno de los chalecos amarillos. Y Macron toma el avión, cruza el océano hace 13.000 kilómetros y ¿quién le abre la puerta saliendo del avión? Un tipo con chaleco amarillo. ¿Quién es el segundo que se presenta abajo de la escalera? Un chaleco amarillo. Entonces nosotros teníamos un fotógrafo que tomó una foto y esa foto de AFP hizo, en las redes sociales circuló mucho porque se veía como insólito, como una coincidencia extraordinaria. O sea que esto que ha sido un poco un chiste acá también, y un pequeño error, ha sido tapa también en Francia. Gracias.